Bueno amigos, ¿qué tal como están? Espero que les guste el video y este tema se encuentra en el tono de la menor Bueno, entra fa do fe y la por último Nada más Bueno amigos, ahora vamos con los punteros melodías Bueno, más lento Bueno amigos, siguiente parte quitada y le seguimos con vamos Una más lento Pinch nuevamente Bueno amigos, ahora vamos con los adóminos de la canción son simples, nada más número Nada más Siguiente Bueno amigos, sería todo espero que les guste y puedan suscribirse para más contenido Gracias 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 Adiós.